¡Olé! ¡Una pa' por la toma! ¡Vale, macho! ¡Viva la fruta! ¡Viva la fruta! Me subí a un arbolito Me subí a un arbolito ¡Viva la senda! ¡Viva la senda! ¿Por dónde se llevaron mi compañera? ¡Ay! ¡Tantas fueron mis penas! ¡Tantas fueron mis penas! ¡Ay! ¡Tantas fueron mis penas! ¡Que yo guardaba! ¡Que yo guardaba! ¡Que yo guardaba! ¡Que llanto como... Un arroyito, que llanto como un arroyo, no consolaba. Un arroyo, que llanto como un arroyo, no consolaba. Un arroyo, que llanto como un arroyo, no consolaba. Un arroyo, que llanto como un arroyo, no consolaba. Pueda, darme un alivio. Un arroyo, que llanto como un arroyo. Un arroyo, que llanto como un arroyo. Un arroyo, que llanto como un arroyo. Gracias. 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 Gracias.